La exitosa serie de Netflix, El Juego del Calamar, ha sorprendido a muchos por su cruda historia y su envolvente trama. Tanto así, que en poco tiempo se posicionó entre las producciones más vistas en la plataforma de streaming, superando a La Casa de Papel y Stranger Things. Ciberdelincuentes están aprovechando el auge de la serie para cometer hurtos virtuales a cuentas bancarias, a través de un virus que sin saberlo, los aficionados a los videojuegos están descargando en sus celulares. La advertencia fue hecha desde el área de delitos informáticos del Departamento de Policía en el Quindío, donde le hacen seguimiento a varios casos que ya han sido reportados por ciudadanos afectados. Según el subintendente Harold Gomajoa, analista en delitos informáticos, algunos hackers están atacando los dispositivos del sistema Android. Lo que están haciendo los delincuentes es aprovechar el auge de esta serie audiovisual, y en la Play Store han puesto aplicaciones para descargarlas justamente con ese nombre cuando en realidad lo que se están descargando no es un juego, sino un virus que logra infectar los dispositivos, y nos saca la información que tenemos de tipo financiero o accede a la banca móvil a través de la web, dijo el subintendente. El experto entregó recomendaciones para evitar caer en este tipo de delitos. Aunque las Play Store ya han eliminado muchas de estas aplicaciones, hay algunas que siguen en la web que se pueden descargar por las páginas ocultas. De ahí el llamado es a que solo descarguemos aplicaciones que realmente tengan una valoración buena, que tengan descargas masivas y tengan buenos comentarios, no que nos basemos solo por series, películas o por moda. Además, Gomajoa aseguró que esta modalidad se está presentando a nivel mundial y que ya hay varias denuncias de personas afectadas en Colombia que afirman solo querían jugar desde su celular y terminaron siendo víctimas de robo en sus cuentas bancarias. ¿Qué opina de este tipo de robos?